Bueno, pues otro día más en la oficina, probando una nueva zona, a ver que nos depara. Luna llena, me han dicho que luna llena no es buena, pero daba para un día perfecto, mira cómo está el agua, así que hay que salir. Vamos a montar. Nunca sé si es mejor darle uno largo o muchos cortos. Vamos, con el otro balón. ¡Oh, qué ganas tengo, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién saldrá esta jornada, chicos? Aparte de una porra, como un piano. ¡Vamos! 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 Llevo poco tiempo haciéndolo y no me ha enseñado a nadie, entonces si veis algo que me podéis corregir en cuanto al montaje o hacer cosas de determinada manera, os lo agradezco que me lo digáis porque quiero mejorar poco a poco. Acabo de empezar a pescar desde embarcación, entre muchas comillas. y cuesta, cuesta un poco, la verdad. una pibina valentana. venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, 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 venga. Vale, suena su sitio. Power en su sitio y el traductor lo conectamos ahora más adelante ya va tomando forma yo lo coloco tal que así toda la popa más o menos cubierta y la prueba más o menos cubierta y la popa para mí mi espacio sale como importante la L también queríamos llevarla en el mar en el espejo de popa pero no la vamos a llevar yo tengo tres jibias y un y el langostino por medio paquete yo creo que habrá más de medio kilo de langostino con eso yo creo que me aguanta todo el día ay qué patosillo esto es chiquetos uff el agua está fresquiviris y da mucho gustiviris aquí es que hay muy poca profundidad entonces vamos a ver cómo lo hacemos vamos a poner el traductor a este traductor colocado llegamos al pump 1 2 3 4 5 6 7 9 10 13 14 y 15 vamos a dejar de que caliente un rato bueno 3 5 7 9 9 10 14 y 15 vamos a dejar de que caliente un rato 3 6 6 7 9 9 10 14 y 15 Estamos en el lío chicos, vamos En el fondo hay dos metros y medio probando la jibia Si cogemos alguna jibia viva, pero que no Y el fondo es ideal, hay dos metrillo Arenilla, roca, cascajo, posidonia Hay un poquillo de todo, pero que no sale jibia Y con un barrigón Y con una jibionera del 2.0 Si es que tampoco me hace falta que caiga rápido Si es que hay dos metros Chavales, estamos aquí, hemos echado un ratito a la sepia A ver si hay dos metros de fondo Si se ve el pajalito Si pudiéramos engañar alguna Si no tenemos las muertas, pero bueno Si es por probar, no perdemos nada por probar Total, yo tengo todo el día de tiempo Pero no veo nada que siga el pajarito En fin, la sepia ha sido un fracaso Entonces vamos a ir al punto A ver si, con la sepia muerta A ver si sacamos algo Huele a que no, porque yo es la primera vez que hago Esta pesca, pero bueno Si no nos vamos a fondear Y vamos a echar un ratito al pescado Había luna llena hoy O sea que no me transmite especial gusto ¿Va al calamar? Si va al pescado o no Pero bueno Algo, algo haremos Algo haremos Unutaick Loaink UnGO Disculpar UnGO Bueno chicos, ya nos queda menos Vamos Pues este va a ser el sistema Yo lo veo un poco mierda Ah no, mira, hay que quitarle los moquillos Se me había olvidado Se ve que los moquillos Es lo que puede hacerle Creer al depredador Que es una sepia Viva Entonces los vamos a quitar Bien quitados Vale, ahora sí que sí La tiramos por la borda La sepita, que se vaya alejando Se vaya alejando Que se vaya alejando Que se vaya alejando A ver, es que parece que está súper muerta Yo la veo muy muerta Pero bueno, si un dentón la quiere ver viva Yo no me voy a quejar La verdad Si le mola Oye Si le mola comer cositas muertas Vamos echando hilo Vamos echando hilo Agradecer ya que no me picase ningún atún gordo Madre mía que se está liando aquí en el motor Hilo La sepia se va alejando Se va alejando Se va alejando Hilo, hilo, hilo Hilo Hilo, hilo Hilo La sepia se va alejando Se va alejando Se va alejando Se va alejando Mucha preparación Para no coger nada seguramente Pero bueno Chavales Se ven arquitos buenos Se ven arquitos buenos Les molará mi sepia Lo sabremos en el siguiente episodio Vaya arquitos no No son de bicharracos Pero están guays Ha salido la pobre como con pocas ganas de vivir No, vaya tela Se ha hinchado O sea, move Que te la colega Ya, pues nada Vamos al fonde He visto un par de piedrecillas ahí Que tenían buena pinta Vamos a probar Vamos a ver si me puedo Soy capaz de fondearme Que tampoco me he fondeado nunca Pero tenían buena pinta la verdad Vamos a probar a ver Bueno, entonces anda Anda, nos movemos Anda, nos movemos Ahí vivilla, ahí vivilla Vamos a ver si que pasa Ya llega al fondo Y hay que usar el triple El triple de cabo Para fondearnos como Dios manda Por eso dice la teoría Yo le voy a echar todo No sé si me habré fondeado bien Si me he fondeado bien, bien Y si no, pues Que te digo Vamos a sacar el langostino Vamos a preparar los aparejos Y vamos a ver que pasa Vale, creo que nos hemos fondeado al revés Si no se nos hemos fondeado al revés Pues Tenemos que esperar a que pase La cuerda por todo el barco ¿No? Por debajo, imagino Será eso lo que estoy viendo ¿No? En la sonda La cuerdecilla nuestra Yo no lo pongo así siempre Y con las brecas Tú se me ha ido bien No sé No sé cómo Ah, me he pinchado No sé cómo irá hoy Esperemos que bien también Y ahora toca la mejor parte Chicos Ahora toca la parte De echar las cañitas Esperar Y beber Bueno, yo no bebo cerveza Cuando estoy en la fobia Pero coa cola Frutos secos Papitas Lo que no se puede hacer Es penar Ya que estamos aquí Estar aquí a gusto Más a gusto Que un arbusto Tenemos que estar Así que Vale Vale Voy a poner una cañita lista Vamos a lanzarla La verdad es que ya hace un día espectacular Chicos Un espectáculo Un espectáculo La dejamos en el pincho En el pincho Pincho nevera Y nada Y a ver qué pasa No sé qué será Pero Picarme Me están picando Pero no da la sensación De que fuesen Bicharracos La verdad Joder Serán vaquillas de sal de mierda Tiene pinta Bueno Vamos a seguir preparando A parejos Me están picando bastante Ahora que lo hice No parecen vaquillas Porque pegan mucho Pin, 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 pin Pero A saber que son No se la han podido comer Porque es un langostino Licrado O sea que Joder Cómo no Saecios Cómo no Estamos en roca y esto parece que es lo que hay Vaya tela Vaya tela Pues sí, tenemos algo y no parece Malo del todo No es malo, no es malo chicos, tira, cabecea bien Qué bien, qué bien Con una alegría Hostia, platea Anda Mira, 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 mira con quien hemos ido a topar No está mal, no chicos, un parquito Está el parguela que soy yo Y luego está el parquito Que es este Mira, aquí vamos a estrenar las pinzas Creo que son de Daiso La marca Daiso Son para coger pesca Buah, qué maravilla de pinzas chaval Vale, ah, mi amor de Dios Yo también para qué coño le meto la mano En la En la boca Pues Bueno Fijaos qué bonito chicos Un pargo ¿Por qué es pargo? Por las Pintitas Blancas que tiene en la punta de la cola Me están vigando a la tracaña Hola Pero bueno, vamos a intentar sacar el anzuelo Si podemos liberarlo, lo vamos a liberar Pero tiene Tiene mala pinta, la verdad Tiene mala pinta Porque va atragado hasta el culo Pero bueno, vamos a intentarlo A ver qué pasa chicos, venga Y encima se me ha enrocado el ancla ahora mismo O sea, que veremos, a ver Qué mala suerte Tengo Antes me han pegado un mal A ver si me dejan otro de estos Pajarito Ah Chavales ¿Qué traigo aquí? Adiós Una pedazo de sepia chicos Una pedazo de sepia Bastante mal clavada Para flipar Chicos Chicos, para flipar Vaya pedazo de sepia chavales Mira Se me está viendo Vaya tela Hostias Chavales Una jibia Una jibia Súper apañada Vaya tela chavales Vaya tela Vaya tela No Pues bueno chavales Las cañetas pescando Me he rendido al pescado Pero parece que la jibia anda a la cara Mi colega ha cogido una Yo he cogido otra Y ahora toca el postre Un meloncico Esto para los peces ¿Quieres melón? No, me estoy comiendo jamón Coño, pues melón con jamón Huevos Si eso es lo suyo Yo no sé Quien coño se traerá Un melón al barco Pero A lo mejor soy el único Yo siempre tendría traído La navaja albacete Pero como Digo, pues si la pierdo O algo Se me cae el agua Digo, me cojo esta Esta vez esta La tengo mucho cariño también Es que bueno Pues admito que es más mala Si la navaja albacete no hay nada Ahora hay que estar atento De que me pegue Si me pegue algo Vamos a ver Está bueno Tenemos Esto va a ser un pulpo Aunque tiene pinta de sepia Ah, no, va a ser una sepia Vamos chicos Si ya logramos sacar ¿La grabas? Si, hombre, claro Lo gracioso era tú Que me grabases desde atrás Que llevo medio culo fuera Que por cierto Que Tengo la sepia dentro de esa labre O sea, no puedo utilizar esa labre O sea, no puedo utilizar esa labre ¿Cuándo? Si está comiendo antes Está comiendo Más entretenido No tira Yo creo que va a ser una Va a ser una mierda No, pero no tira Una jibia lucharía más O eso que no se ha enterado De que la he pillado No, la jibia es de kiloquilipico Anda que lo tiran Me cago en la madre Tenemos que habernos quedado la jibia Dejadle por culo el pescado, tío ¿Sabes lo que creo que he liado? Hostia, una jibia, una jibia Es grande Hostia, más grande que la que tengo ahora Vaya tira Vaya tira, vaya tira Hostia, qué caso de jibia, cabrón Dios, qué pedazo de jibia, tío Dios, qué pedazo de jibia Cabrón, está pesado dos kilos La madre que me parió Viejo Nene Cabrón Esta es más grande que la otra Hostia Hostia, tío, está pesado dos kilos, chaval Ja No te lo crees ni tú Es que no tira, no tiraba Chaval Acabáramos Acabáramos Hostia, chaval La más grande que pilla nunca Mira Vamos chavales dos sepias buenas venga, a ver si nos van a escapar por hacer el subnormal hay pique, hay pique mira, mira está gola a ver, no se ha metido mucho viento pero se ha metido un viento que es un poquito incómodo y además no es que se haya metido viento que tampoco es mucho como veréis sino que se ha metido una deriva, una corriente que es que te paras y en 10 minutos está moviendo un kilómetro y es un coñazo estar corrigiéndola entonces me parece a mí que posponemos la salida de hoy la damos por finalizada las sepias nos han salvado del ultimátum vaya tela y levantar un poquito el motor para que buenamente se pueda hay los cataplines me han llegado los cataplines y ya está ya estamos desenmarcados ¡hola! ¡Amarcado! ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video